Apoyos del gobierno de Arturo Núñez a empresarios detonarán al sector turístico, beneficiarios. Paraíso, Tabasco, a 6 de junio de 2014. Los apoyos entregados a empresarios y prestadores de servicio turístico son las herramientas exactas que requiere ese sector para que pueda detonar y explotar todos sus atractivos planteados en los proyectos que impulsa el gobierno del estado, afirmaron los propios beneficiarios. Esta semana, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó en el municipio de Paraíso, apoyos pertenecientes al programa Micro Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas para el mejoramiento de la imagen del corredor El Bellote y la modernización y equipamiento de recorridos turísticos fluviales que conforman el nuevo circuito Agua y Chocolate. Una de las empresas beneficiadas fue la Casa del Cocodrilo, dedicada a dar tours turísticos por los pantanos de Sentla. Su gerente, Romeo Hernández García, aseguró que los más de casi 2 millones y medio de pesos que recibieron los utilizarán principalmente para adquirir lanchas y mejorar su infraestructura. Se está incluyendo capacitaciones para guías también especializadas en las zonas directamente donde estamos para conocer todo lo importante que tiene Sentla, lo que tiene una parte del municipio de nosotros ahí. Tenemos 7 socios y se va a beneficiar de 14 a 15 familias, porque va a haber muchachos trabajando como guía, va a haber directamente para el centro de información, va a haber para los que van a pasear, o sea, va a haber mucha seguridad mayormente. Y le damos gracias al señor gobernador de lo que se metió de frente a ver nuestros problemas y las necesidades del turista que nos visita a nosotros. La propietaria del restaurante Costa del Mar, Erika de la Paz Casado Vicente, señaló que los apoyos recibidos no solo son atinados ante las necesidades del sector, sino que además representan un proyecto que logrará convertir a ese circuito turístico en un verdadero polo de desarrollo. La primera vez, la primera vez, ahorita con el gobierno de licenciado Núñez, la verdad que nos ha apoyado mucho, estamos muy agradecidos, ya recibimos un apoyo anteriormente de ASEFI y ahora este, la verdad estamos muy contentos. Y ahorita con este apoyo, pues va a ser detonante de verdad para nosotros, ya no solo el turismo que viene por trabajo, sino también ya el turismo que viene por placer. En tanto, la dueña del restaurante Chely, María Celia Flores Pacheco, se comprometió a dar buen uso al recurso recibido para remodelar sus instalaciones, prestar un mejor servicio y sumarse así como empresarios a los esfuerzos del gobierno de Arturo Núñez por el desarrollo de Tabasco. Creo que mis compañeros y yo estamos muy contentos por el apoyo que recibimos, porque pues la verdad sí ya necesitamos, como dijo nuestro gobernador, que nosotros sabemos hacerlo, nada más que sí necesitamos el apoyo. Y pues ya lo tenemos y de ahorita para adelante creo que todos le vamos a seguir echando las ganas para que así podamos detonar más la zona. Y la verdad pues los domingos estamos recibiendo 600 comensales, sí, claro que pues ya necesitamos nosotros ampliarnos, arreglar nuestras instalaciones para que así, y de hecho no nada más tenemos turismo de aquí, de la región, tenemos internacional.